Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi video número 228 de ASMR hablando sobre la terapia de esquemas, o sea, todo lo que tenga que ver con su estructura. Les recuerdo que yo siempre me lo anoto todo en los listados de los videos para que queden guardados y todas sus sugerencias, así que esta es una sugerencia de Diego Rocha. Así que este video va dedicado a vos, Diego, y muchísimas gracias por tu sugerencia, la verdad que me encantó sobre el tema específico en hablarlo, y además es como parte de lo que estoy estudiando también de mi carrera de psicología, así que muchísimas gracias por sugerirmelo, así que Diego Rocha, este video va dedicado a vos y a todas las personas también que están del otro lado mirando y escuchando y dándole el aguante a este canal, y gracias, 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 porque cada día vamos creciendo más, de poquito, y me encanta, me encanta que así sea. Así que este canal va dedicado en crecimiento hacia ustedes, porque si no fuera por ustedes este canal no sería nada, así que muchísimas gracias a ustedes, que es lo más importante, que haga bien y que desenchufe un rato, así que sin más dilatación, pónganse cómodos y cómodas y arranquemos con mi video número 228 hablando sobre la teoría de los esquemas y las estructuras, así que arranquemos. Bueno, la comprensión es la comprensión del comportamiento del conocimiento de una persona que es una estructura abstracta donde se refiere al tema del conocimiento, cómo lo percibe una persona, cómo percibe una persona lo que ve, lo que escucha, tener el tacto, el sentido de ver todo lo que lo rodea, todo lo que es a su alrededor, el ambiente, cómo ve, cómo escucha, si lo toma bien, si lo toma mal, qué es lo que hace, cómo es su manera de reaccionar, las reacciones, el conocimiento, el comportamiento, la comprensión de acuerdo a lo que se viva en el momento, o sea, todo lo que tenga que ver con cómo lo sienta el ser humano, a eso, ¿no? Me voy y me refiero por supuesto. Y son cosas que realmente a veces en el tema de la psicología, en la rama de la psicología, hace que nosotros estudiemos el comportamiento del ser humano de acuerdo con lo que pueda llegar a reaccionar según de qué tema o de qué cosa pueda llegar a estar pasando a esa persona, ¿no? Como les dije en el arranque de este video. Entonces, lo que yo trato de explicar resumidamente para no ser un matete de todo, una mezcla, es decir, no marearlos, por supuesto, como me ha pasado a mí y me sigue pasando con el tema de lo que tenga que ver con la misma carrera en sí, porque a mí me encanta, pero a veces se me hace toda una nube y es muy normal, gente, muy normal para todas las personas que estén estudiando psicología también me comprenderán. Y es que, ¿cómo estudiamos y cómo vemos los psicólogos o los futuros psicólogos, como es en mi caso la carrera que estoy estudiando, cómo vemos el comportamiento de las personas, así con lo que escuchan y con lo que ven, ¿no? Si algo es malo, si reaccionan tristeza, si reaccionan con mucha alegría y si realmente están pasando por un mal momento, por un buen momento, bueno, lo que ustedes ya saben, ¿no? Y es algo que todos tendemos a tener un comportamiento de acuerdo a lo que nos hagan. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un amigo o una amiga que nosotros considerábamos que era una buena persona y de repente nos traiciona o nos damos cuenta de que nos está por traicionar, nos está traicionando y nos duele muchísimo y nosotros reaccionamos muy mal y a veces actuamos con impulsividades, a veces hacemos cosas que no debemos hacer por los impulsos que nos lleva a hacer esa bronca que nos agarra, que nos acapara, mejor dicho, y a veces nosotros inconscientemente no sabemos cómo podemos llegar a reaccionar frente a una situación ya sea buena, si es buena, bueno, puedes reaccionar de una manera muy energética, ¿no? Y si es mala, puedes llegar a reaccionar de una manera bastante inconsciente y hacer cosas malas de las que después no te das cuenta y en su momento las haces y perdés el control de muchas cosas, según lo que pase, obviamente, está clarísimo que es según lo que pase, ¿no? Según por el trance que se esté pasando. Y también pasa también que nos encontramos en un duelo donde fallece una persona, un ser querido nuestro y de repente es como que nos ponemos mal y pensamos que después del fallecimiento de esa persona termina una etapa y después no sabemos cómo continuar, cómo reaccionar frente a la vida después de ese momento, de esa situación que estamos pasando por ese duelo, de ese fallecimiento, de ese ser querido que nosotros queríamos mucho, amábamos mucho, ¿no? Y nos agarra ese temor y nos agarra ese ataque de pánico que a muchos nos debe pasar, esos ataques, esos famosos ataques de ansiedad que a veces nos ocurre y como que queremos salir corriendo a buscar a esa persona y sabemos que no está más con nosotros en este plano terrenal y nos pone mal. Y eso es muy normal, gente, o sea, hay que comprender que la persona que pierde un ser querido y no tiene más a esa persona es como que esa persona se va a anular porque va a estar mal por un tiempo y es muy normal porque tiene que hacer su duelo. Cada persona igual, quiero dejar en claro esto para que no se malinterprete, gente, cada persona tiene su manera particular de hacer el duelo, ya sea con su mascota que quería mucho también o con una persona que quería mucho o por esas injusticias de la vida de perder a un ser querido, ya sea en un accidente, que es lamentable y es tremendo. Yo gracias a dos por cero no pasé por ese tema, pero sí he pasado por duelos familiares, he pasado por duelos también donde se me ha fallecido mi perrita Mike y muchos de ustedes ya sabrán qué es lo que me pasó y todo, que casi siempre lo cuento en algunos videos que me ha afectado por un tiempo largo. Es hasta el día de hoy que seguimos extrañándola en la familia y todo, es una caniche que yo tenía, para muchos que no sepan, lo cuento resumidamente, que bueno, por una neglicencia de un veterinario no cumplió con las expectativas de operarla bien y fue mala praxis, así que ella tenía problemas en el estómago, donde ella tenía unos nudos también y yo hablo por ignorancia porque no puedo hablar en términos médicos porque eso solo lo sabe un médico, pero por lo que vi, por lo que pasamos en la familia y todo, fue tremendo, así que bueno, fue el año pasado, fue el 31 de octubre del año pasado, del año 2019 y la verdad que nos pusimos muy mal y bueno, y a veces, volviendo al ejemplo que les estaba dando también, además de este quiero decir, a pesar de cada duelo que pase, cada persona tiene su manera particular de hacer las cosas, de enfrentar un duelo, de enfrentar un enojo, de reaccionar de manera energética y cuando me refiero de manera energética, quiero decir, cuando le agarra alegría, cuando se pone contento, contenta sobre algún logro que haya obtenido esa persona y a veces cuando no lo podemos creer en ciertas cosas que vemos o escuchamos, tendemos a tener reacciones de acuerdo al momento y de acuerdo a lo que se esté por pasar o pasando, ¿se entiende lo que digo, gente, para no generar esa maraña de confusión? Entonces, a eso se refieren los tipos de esquemas que a veces en la carrera de psicología, a mí me pasa que a veces me sale humo de la cabeza porque es tremendo leer mucho, leer sobre el comportamiento de las personas, las reacciones de las personas, según qué es lo que esté pasando a esa persona, ¿no? Entonces, es abstracto, es abstracto como lo tengo acá anotado y todo porque es también parte de mi carrera, el conocimiento abstracto de las personas, como el temor a contarle a alguien algo, un ejemplo que les voy a dar, ¿no? Un ejemplo cortito, por ejemplo, si yo me le mandé una macana, ya sea una macana pagótica, pero esa persona es como que, yo sé que va a reaccionar mal y es como que tendemos a tener ese temor a contarle la macana que nos mandamos y para uno tal vez sea una pavada, pero para esa persona tal vez sea una cosa gigantesca, ¿no? Y es tremendo, es tremendo cuando tenemos ese miedo, pero a veces yo digo siempre que, saliendo un poco de este ejemplo y también haciendo referencia a este ejemplo que les acabo de dar recién, que es que no hay que tenerle temor a lo que pasa a nuestro alrededor. Es inevitable, por supuesto, que es inconsciente lo que pueda llegar a pasar a nuestro alrededor si, no sé, si de repente ocurre algo de pronto, de golpe y no sabemos cómo reaccionar, bueno, reaccionamos como podemos, obviamente, ¿no? Pero no hay que tenerle temor a enfrentar las cosas, porque si tenemos ese temor a enfrentar las cosas y hacer las cosas de una manera que a veces no podemos nosotros ni siquiera adelantarse en el sentido de cómo hacer en el momento lo que, por ejemplo, si estás pasando por un mal momento y de repente no sabes cómo reaccionar y tratas de no incomodar a esa persona para no obviar a esa persona o no molestar a esa persona, o sentir que uno está como siéndole pesado o pesada a esa persona, ¿no? Se entiende lo que digo, ¿no? Pero no hay que tenerle temor. Vos ofrecés tu ayuda, tu conocimiento sobre la experiencia que vos podrías haber pasado y esa persona está pasando por lo que vos pasaste en su momento, ¿no? Lo mismo que pasaste en su momento, quiero decir. Y entonces es como que no hay que darle ese lugar al miedo, o sea, hay que apartar el miedo, enfrentar las situaciones y saber resolver a tiempo y a su debido momento lo que nos pase. Ya sea lo que fuere, lo que sea, lo que nos esté pasando, porque si tenemos ese temor a todo, ese miedo de, ay, no voy a decirle tal y tal cosa a esa persona porque tengo miedo que me haga algo o tengo miedo que me rechace algo o lo que sea, lo mismo a la hora de conocer a alguien y de repente es como que vos estás enamorado de esa persona o enamorada de esa persona y esa persona vos pensás que te va a rechazar y todo. Bueno, por lo menos el que no lo intenta no se va a saber qué es lo que pase. Ustedes me entienden lo que les quiero decir, ¿no? Si vos, por ejemplo, a esa persona no le decís que te gusta, nunca te vas a enterar y tal vez, capaz, en un próximo futuro te arrepientas de no haber hecho eso en su momento, ¿no? De haberle hecho esa pregunta o de decirle o declarartele a esa persona que te gusta o no o preguntar por algo que, no sé, que te dé vergüenza o algo. Las cosas hay que hacerlas igual, gente. No hay que andar midiendo qué es lo que se va a decir ni qué es lo que se va a hacer porque si no, no sería una libertad de expresión, no sería una libertad de hacer las cosas como a la manera de lo que uno, perdón, sienta, de lo que vos sientas, de lo que una persona crea que es el mejor momento de reaccionar en tal y tal momento o tal y tal caso, ¿no? Pero no hay que darle lugar al miedo, a eso me refiero, no hay que temerle a todo porque si le tememos a todo es como que hacemos que las cosas sean más complicadas hacemos que las cosas se haga un embrollo, una pelota después que sea imparable, interminable y no terminamos de cerrar etapas porque la vida es así, en la vida nos vamos renovando constantemente no es generalizado lo que digo, pero nos vamos renovando constantemente inconscientemente, a veces lo hacemos también cuando nuestra cabeza hace un clic y decidimos parar un poco y decir, no, vamos a parar la pelota acá y vamos a hacer algo que realmente nunca hice o algo, vamos a emprender un proyecto, vamos a hacer tal y tal cosa que realmente sintamos que sea el momento correcto de hacerlo y no hacerlo por presión de la sociedad o hacerlo por presión de alguien que te diga lo que vos tenés que hacer como que en vez de darte consejos es como que te está presionando que vos hagas lo que esa persona quiere cuando vos tendrías que hacer las cosas de acuerdo a lo que vos sientas que sea el momento adecuado y correcto a eso me refiero, gente y no hay que hacer las cosas por presión de los demás cada persona tiene su momento, su tiempo y cada persona le llega lo que le tenga que llegar porque así Dios lo quiera y porque así el destino lo quiera también así nada es todo de golpe o todo que tenga que ser rápidamente y todo muy exagerado y presionando y todo lo que tenga que ver con la impulsividad que a veces nos conlleva a hacer ese tipo de cosas y cometer esos errores que a veces nos podemos llegar a arrepentir en el sentido de que hacemos las cosas apresuradas y no nos cuenta y como que no, hay que bajar un poco a la tierra pensar mucho más y no les voy a decir analizar porque analizar es como que es al todo el por detalle y a veces eso se tiende a hacer pesado y tedioso y complejo también en el sentido de complejo porque es difícil también analizar todo el por detalle y ustedes me entienden lo que les quiero decir, gente así que a eso me refiero hay que hacer las cosas de acuerdo a lo que uno sienta que sea correcto su momento correcto y también hay que hacer las cosas ayudar al otro, ayudar a la otra persona si se siente mal no estar pendiente de cómo pueda llegar a reaccionar esa persona no, vos ofreciste tu ayuda si esa persona no acepta tu ayuda bueno, problema de esa persona que no quiso aceptar tu ayuda y si vos pensás que vos le ofreciste tu ayuda y no quiso aceptar tu ayuda y hay otra persona que le ofreció lo mismo que vos le ofreciste aceptando a la otra persona lo que vos mismo le ofreciste y no te acepta a vos y la otra persona sí bueno, es problema de esa persona y vos tuviste las mejores intenciones y tuviste de corazón para hacer las cosas así que gente resumidamente explicándolo para que no se haga una maraña de cosas dentro de la rama psicológica en la teoría de esquemas se trata de eso del comportamiento cómo puede llegar a reaccionar una persona de acuerdo a los acontecimientos que se le ofrezcan o sea de acuerdo a lo que se vea y se escuche y se sienta como les dije en el arranque de este video así que gente espero que les haya gustado mi video número 228 de ASMR hablando sobre la teoría de los esquemas y todo lo que tenga que ver con los comportamientos humanos no anticiparse no hay que reaccionar muy rápido quiero decir no hay que ir a la impulsividad porque si no se pueden cometer errores que a veces no los medimos en su momento y después no queremos que sucedan ese tipo de cosas así que reitero gente espero que les haya gustado este video número 228 de ASMR tema sugerido por Diego Rocha así que Diego Rocha muchísimas gracias por sugerirme este tema que es de lo que estoy estudiando siempre también y muchísimas gracias este video dedicado a vos Diego Rocha muchas gracias y a todas las personas que me tiran buena onda que le tiran genial energía positiva a este canal de ASMR que es Martín Nicolás ASMR como ven dice mi nombre suscríbanse denle like a este video si les gustó una vez visto comenten lo que quieran sugieren lo que quieran les recuerdo les recuerdo antes de terminar este video que esta semana es la semana de las sugerencias por lo tanto la semana pasada eran temas propios que yo había anotado entonces eran temas de los que yo quería hablar como para ofrecerles en este video así que no se impacienten no se pongan ansiosos que esta semana es semana de sugerencias así que llega todos sus nombres en mención de sus nombres también como hago siempre cuando me mandan ustedes sugerencias yo menciono sus nombres también para que sepan que hablo de sus temas que me mandan así que me encanta me pone muy contento que me manden sugerencias comenten lo que quieran pregunten lo que quieran sugieren lo que quieran que yo siempre voy a contestar voy a responder todo así que me encanta estoy muy contento y muy feliz por la cantidad de suscriptores que están teniendo este canal de este crecimiento que es gracias a ustedes así que me pone muy muy contento si me arranque miro para el costado es porque voy regulando las grabaciones de la pantalla de mi notebook por las dudas si voy hablando tal vez se me cuelgue y de repente es como que voy regulándolas por las dudas por eso si bien que desvío mi mirada mis ojos es porque estoy regulando las grabaciones abajo en la caja de suscripción les voy a dejar todos los links para que escuchen Vintage de 4 canciones que es el nuevo y primer EP debut lanzado el 21 de mayo este mismo 2020 o sea, del día de mi cumpleaños queda mi banda Vintage Voil y lo pueden escuchar en las plataformas digitales de música de las que ustedes más escuchen más se sientan cómodos y más quieran que es Spotify Deezer Didal Napster YouTube YouTube Music Amazon Music iHear Radio iTunes y demás plataformas digitales lo pueden escuchar en todos lados y fue escuchado por muchos países y muchas personas y sigue siendo escuchado por muchas personas y muchos países así que estoy realmente agradecido muchísimas gracias de verdad gente me pone muy contento todo lo que lo que están sintiendo por el contenido que se ofrece en este canal así que me encanta que escuchen mi banda Vintage Voil también la verdad que nunca me imaginé que iba a ver todo este revuelo de lo que estoy ofreciendo en contenidos así que muchísimas gracias gracias, gracias, gracias no paro de agradecer porque me encanta ser una persona agradecida así que muchas gracias el tema más escuchado de mi banda Vintage Voil que es del nuestro primer EP debut llamado Vintage de 4 canciones es Perspectivo que está siendo escuchado por muchas personas así que es el tema más escuchado de nuestra plataforma digital de Spotify y de nuestras plataformas también así que Perspectivo que es el tema de mi banda Vintage Voil es el más escuchado el más gustado también así que me pone muy contento que así sea muchísimas gracias y el 18 de diciembre no me quiero olvidar que se viene la versión Mix o Remix como ustedes le quieran llamar del tema Perspectivo del mismo tema que les acabo de hablar recién que es de mi banda Vintage Voil del primer EP debut de mi banda Vintage de 4 canciones que lo pueden escuchar como en las plataformas mencionadas que les hice hace un ratito de mi banda Vintage Voil no se olviden por las dos porque han buscado Vintage Voil y es como que es Vintage primero y Voil por separado porque todo junto si no no les va a aparecer igual abajo en la caja en la suscripción les voy a dejar los links todos completos para que lo vean y todo y pueden apretar lo que sea me pueden seguir en mi cuenta personal de Instagram que la liberé hace un par de semanas atrás que es artefacto.gb que me pueden seguir ahí también me pueden seguir en mi cuenta de TikTok que abajo va también el link pueden suscribirse al canal oficial de Vintage Voil de YouTube suscríbanse abajo va el link también y me pueden seguir también a la cuenta oficial de Vintage Voil de Instagram que también abajo va el link para que apreten todos los links y me sigan y me empiecen a seguir a mi banda a mi personalmente en mis cuentas personales antes de cerrar este video les quiero mencionar que hay una campanita abajo que yo siempre me olvido a veces de decirlo cada final de cada video que apretenla para que les lleguen menciones de las veces que yo voy subiendo todos los lunes y todos los jueves y rara vez un sábado de todas las semanas que yo voy subiendo videos a este canal de ASMR así que gente muchísimas gracias por todo nos vemos el jueves que viene con mi video número 229 de ASMR con una sugerencia les recuerdo que es semana de sugerencia y nos vemos el jueves que viene si están pasando por malos momentos como siempre les digo en todos los finales de cada video que suena repetitivo pero es así si están pasando por malos momentos saquen experiencia de esos malos momentos para no volver a repetir situaciones así y si están pasando por malos momentos aprovechen y disfruten de la vida les mando un abrazo enorme gente y nos vemos el jueves que viene